Música Juventud puertovejense, juventud manavita Mi nombre es Roberto Dueñas, presidente electo de la Universidad Técnica de Manaví Hoy se ha cumplido un día histórico inscribiendo a Lexus y dando su verificación jurídica Hoy marcamos una vez más historia Ya hace 25 años se creó el Lexus dentro de la universidad Que ha ayudado y ha trascendido para el bienestar común de los universitarios Y ese es nuestro papel fundamental dentro de la Universidad Técnica de Manaví Y ahora respaldado por un movimiento externo Que tal vez nos ayudará a llevar y trascender en Puerto Viejo de la mejor manera Yo creo que la juventud puertovejense tiene que seguir creciendo Y seguir mejorando porque ellos van a tomar las riendas de un cantón Que para bien o por venir van a ser sede de muchas generaciones Y esperamos que Puerto Viejo quede de la mejor manera Y que esto solo sea el inicio de grandes cosas Participaremos con el 120 Y que dar constancia que la FEU en la Universidad Técnica de Manaví El movimiento EXO, expresión universitaria lista 1 dentro de la universidad Tiene total respaldo y apoyo del EXO Y así en viceversa Y vamos a tratar de dar el cambio generacional dentro del cantón Puerto Viejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!